35, 69, 69, 74, 74, 74 por 88 ¿Cuánto es? 74 a 88 ¿Quién sigue de la red? Te manda otro corte, ahí ganaba el partido ¡Y viva la ganadora! Ya pasó el momento Ya sé yo Y a seguir con la vida ¿Entonces me dijiste que seguís usando las pantuflas? ¡Bien! ¡Bien! ¡Fabuloso! Creo que el zapato del champión me aprieta Me parece que voy a ponerme otro champión O comprarme un champión mejor Porque no voy a dejar que... Yo también quiero comprarme unos zapatos No, pero anda a hacértelo más bien Que te lo hagan y que te pruebes Y camines un poquito y te vas bien ¡Fabuloso! Lo que sucede es que yo creo que el pie Yo creo que el pie está deformado Y deforma el champión ¿Entendés? ¡Bien! Eso es lo que pasa El pie deforma el champión ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!